Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había, gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había, pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas a la luz del día Pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas a la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había, gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había, pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas a la luz del día Pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas a la luz del día Y que gozo que el Señor me ha dado hermano Gózate tú también hombre Cristo me ha libertado y por eso yo le canto Muy alegre al Señor Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había, gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había, pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas a la luz del día Pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas a la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas A la luz del día Pero vino Cristo el dador de mi vida Cambió las tinieblas A la luz del día Subtitulado por Jnkoil